Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía a nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritándose e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se prostró ante él y gritó con voz potente. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos vaciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilada abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba el que había estado poseído por el demonio, le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a casa con los tuyos. Anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la del Cápolis lo que Jesús había hecho con él. Y todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio complicado para muchos, aunque en realidad no lo es tanto. Pero es complicado porque hay varias versiones en los Evangelios. En una es en un lugar, en otros esto de los Gerasenos le cambian las letras. Y bueno, en algún Evangelio como el de hoy es un endemoniado, en otros Evangelios son dos endemoniados a la vez. En realidad tiene poco problema, aunque la gente se hace más de la cuenta. No importa si eran tanto dos como uno, lo importante es el hecho. El hecho de estos endemoniados o endemoniado que son locos peligrosos, un loco peligroso que vive en los sepulcros, que es un peligro en los caminos, que hay toda una zona donde la gente no se atreve a ir por miedo a este personaje. Que se va dando golpes, chilla, es peligroso. Y llega Jesús, a Jesús le hace un exorcismo, o sea, le dice al Espíritu que marche. Y estos espíritus dicen que son legión, o sea, que hay muchos en él. Y los deja ir a las piaras de cerdos y ésta muere en la cantilada abajo. Y aquí viene el gran problema para muchos, sobre todo por la visión capitalista de mucha gente donde lo primero es el dinero. Si lo primero es el dinero y los cerdos, y después son las personas, es lógico que Jesús lo eche. Primero es la economía, es un poco lo que pasa con nuestros gobiernos. No importa la moralidad, no importa el bien de la gente, lo que importa es la economía. Pues si lo que importa es la economía, Jesús fuera, no interesa. Por eso le piden que se vaya. No ve el bien que ha hecho, no ve el bien que ha hecho no solo al endemoniado, sino a todo el pueblo, permitiendo que a partir de ahora este endemoniado no sea peligroso, que se pueda subir al cementerio sin problemas, que se pueda ir por los caminos sin problemas, que se ha hecho el bien a una persona. No importa. Hemos perdido a estos cerdos. Además, en la mentalidad evangélica, el cerdo todavía no ha sido considerado animales puros, estamos todavía en el judaísmo, y los cerdos son animales impuros. Y estos, quiere decir que no son judíos, son paganos. Y como paganos, lo que les importa es el dinero y basta, bueno, los judíos también. Y si lo que importa es solo el dinero, entonces Jesús no importa para nada. Por desgracia, esto se repite de generación en generación, y también hasta nosotros. Y lo que es curioso es que este endemoniado pasa a ser un apóstol, no de los doce, pero es enviado por Jesús. Un enviado es un apóstol. No será de los oficiales en el sentido de aquel grupo de los doce, pero sí que es enviado por Jesús a predicar a su casa, a los suyos. Y dice que no solo fue a los suyos, fue por la decápolis, o sea, toda esta zona que se le llama la decápolis, las diez ciudades, toda esta zona medio pagana, donde había muchos judíos, pero también muchos paganos, toda esa zona fue evangelizada y preparada, precisamente por este endemoniado, que va de lugar en lugar, a proclamar lo que Jesús hace. Y dice que todos se maravillan. Es la pre-evangelización, para que después, cuando vengan los apóstoles, realmente la gente crea, porque ya conoce, ya sabe lo que ha hecho Jesús. Para nosotros es como un aviso. Nosotros hemos de buscar el bien, y no simplemente el interés económico, como hacían los estos paganos, y a la vez hemos de ser capaces de evangelizar. A veces lo haremos simplemente pues dando testimonio del bien que Dios nos hace, aunque no seamos capaces de convencer a nadie, pero al menos que muchos puedan llegar a huir, que Dios continúa actuando en Cristo también hoy en por medio de su iglesia, que también hoy muchos creen, y de esta forma un día, ellos, los demás, los no creyentes, puedan llegar tal vez, si se dejan tocar por la gracia, a la fe.